Mi alma bonita, no existe acto de libertad más grande que darte permiso a ti mismo de ser quien eres. Ten paciencia contigo mismo, estás sanando miles de años de creencias limitantes. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. El arcángel de la libertad, la benevolencia, la misericordia y el patrono de todos los que perdonan es Adquiel y se presenta fuertemente y te dice. Hijo mío, que tu día comience con una sonrisa en tu cara, con una ilusión en el corazón y con esperanza en el alma. Entiende que ningún día es gris si tu espíritu está lleno de colores. Recuerda, en el momento que decides que quieres algo mejor para ti, todo el universo comienza a trabajar a tu favor. Pon tu corazón, mente y alma, incluso en los actos más pequeños. El gran Sarkiel, el que disuelve situaciones en las que no hay armonía, sigue presente en este mensaje divino y te dice. Mi alma bonita, ese es el secreto del éxito. Sé como las flores, ellas no compiten con las otras. Solo florecen. La vida no es pasar las hojas del calendario, sino entender que cada hoja de ese calendario es única e irrepetible. No es casualidad que estés leyendo esto. Dios, los ángeles y arcángeles conocen tu vida, tus anhelos, tus batallas y ellos siempre estarán en tu camino. Recuerda mi hermoso ser de luz, cuando necesites destrabar cuestiones en las que se complica el avance, acude al gran arcángel Sarkiel, pues él tiene el gran poder de acompañarte en la transmutación de lo negativo en positivo. No olvides que cuando se acude a él, es para pedir que interceda ante la divinidad, con el objetivo de conceder el deseo o el sueño que se le pide. Recuerda que él representa la misericordia y el perdón. Las energías angelicales te traen el consejo del día y te dicen. Mi alma bonita, cada mañana despierta y ábrete a recibir un día lleno de milagros. Recuerda que tu actitud en los primeros minutos de la mañana condicionan el resto del día. Es un reflejo inequívoco de causa y efecto. Si entiendes que eres un espíritu libre y feliz, entonces todas las puertas se abrirán para ti. Aprende a recibir con amor todas las posibilidades que aparecen ante ti y aprovechalas. Recibe ahora de parte de tus guías espirituales el decreto del día. Este decreto es para el arcángel Zabkiel, dice así. Transmuta y purifica con tu rayo violeta toda situación, discordia, maldad, dolor, rencor, envidia y todo lo que no venga del amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Transmuta y purifica con tu rayo violeta toda situación, discordia, maldad, dolor, rencor, envidia y todo lo que no venga del amor. Gracias, gracias, gracias. Transmuta y purifica con tu rayo violeta toda situación, discordia, maldad, dolor, rencor, rencor, envidia y todo lo que no venga del amor. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, levántate cada día con una sonrisa o por lo menos inténtalo y en los primeros minutos de tu día da las gracias por todo lo que tienes, por todo lo que está por venir y siempre manda lluvias mágicas de amor, de paz, de empatía y de compasión a toda la humanidad, incluso a los animales. Recuerda que una actitud agradecida y constante disuelve la escasez, la carencia y la tristeza. De esa forma le estás haciendo saber al universo que estás preparado para recibir. Arcángel Sapiel, en su infinita misericordia, se presenta y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, el camino espiritual es el lugar donde te liberas de la conciencia de víctima y la conciencia de culpa. Crea en el poder del universo, pues todo es energía, ella te rodea, te contiene, te atraviesa, es todo y está en todas partes. Recuerda que tu luz es un portal, reconocela y permite que se expanda. Mi alma bonita, cuidado con esa gente a tu alrededor. Hay gente muy extraña en este mundo, calumnian, critican, juzgan, se burlan y desprecian. Y entonces vuelven a casa y no logran entender por qué sus vidas están llenas de frustración, amargura y desilusión. Ojo con esas compañías. Hijo mío, no olvides que lo que existe en tu interior es lo que darás y por lo tanto es lo que recibirás, ya que para las leyes del universo dar y recibir son la misma cosa. Todo lo que quieres para ti, entrégalo a manos llenas. Puedes estar seguro que te será devuelto al 100%. Tus ángeles guías te dicen amorosamente. Mi alma hermosa, no por gusto hoy te estás tropezando con gente de bien, con energías bonitas y positivas, y con la misericordia y el perdón del arcángel sapquil. A veces los milagros que esperas son las buenas personas que se cruzan en tu camino, o esas energías que sientes pero que no ves. No olvides imaginar estar en los zapatos del otro y saber lo que se siente, es lo que le hace falta a mucha gente para dejar de juzgar. Recibe ahora el código sagrado 389. Este poderoso código está relacionado con la energía violeta transmutadora y la fuerza del arcángel sapquil. Esta poderosa secuencia numérica es para eliminar el rencor, el dolor y todas las emociones estancadas en tu ser, debido a no querer soltar y perdonar a quien te ha lastimado. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, haz tus mañanas grandiosas, bonitas y positivas. Que el sol de este día despeje cualquier tristeza y que Dios y todos los seres de luz que te asisten, te regalen abundantes bendiciones y dibujen en tus labios la mejor de tus sonrisas. Tu ángel de la guarda te trae esta poderosa oración al arcángel sapquil, dice así. Poderoso arcángel sapquil, te pido que transmutes en mi vida todo lo negativo. Que mi existir busque la transición en esta era de despertar espiritual. Que mi alma se sienta liberada de cargas. Que mis pensamientos y sentimientos sean profundos y emitidos con conciencia y en amor. Que tu rayo violeta transmutador me haga más consciente, sintiente, empático y compasivo. Hecho está. Amén. Hijo mío, los ángeles están dentro y fuera de ti. En tus pensamientos ellos te guían con la intuición, escuchalos, pues todo el tiempo te envían señales. Deja ir lo que fue y ten fe en lo que será. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.